Hola, holi, holi, holi Hola, holi, holi, holi Buenos días Buenas tardes Buenas noches Depende el lugar donde me veáis Bienvenidos una vez más a este nuestro canal de Youtube en donde vuestros comentarios se hacen realidad y como vosotros mismos lo habéis pedido vamos a proceder a otra batalla en donde otra vez Hopi Lulu ha elegido sus emojis así que sin más pues comenzamos y lo primero que ha elegido Hopi es los los side gloves clitor, 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 clitor clitor, 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 clitor imagínate imagínate que eres una de las brujitas síguela, síguela síguela, síguela síguela clitor, clitor es y como ya habéis visto empecemos con los ice gloves La verdad Que son muy comunes Pero Tienen un sueño espectacular A mí me parece un sueño muy relajante A ver, espero Vamos, consiente Un poquito Te quité Una mala vibra Uy Tienes las balas vibras muy ricas Te dejé súper limpio de vibras Te dejo con Jopi Chao Vamos a hacer ahora los deditos Los deditos Gracias Como, 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 como Un poco, un poco A ver Pasa pa'ca, pasa pa'ca, pasa pa'ca Pa' fuera Siento una sensación bastante rara, espérate Demelos Están buenos Ay, de repente Están buenos Pero Siento una sensación bastante rara Me los tengo que sacar todos Pican, pican, pican Pican, pican, pican No puedo, no puedo, pican muchísimo Toma, 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 para ti Para ti, para ti, para ti Menos mal que me los he quitado todos Las esponjitas Tengu pia la cara Tengu pia la cara Tengu pia la cara Bueno, bueno Pria la cara Aquí Piquete, piquete, piquete A ver, estoy jacolando, ¿qué es? Mira, 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 mira Vale, vamos a hacer un test, a ver si sabes cuál voy a sacar Es un 50-50, pero bueno Dime, amarilla o verde Amarilla o verde, amarilla o verde Verde, ¿qué es este? A ver, a ver, a ver Verde o amarilla, verde o amarilla, verde o amarilla Verde otra vez Venga, 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 amarilla o verde Amarilla o verde, amarilla o verde Verde ¿Qué te pensabas que vas a sacar amarilla? No, 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 no Vamos con el siguiente y último opaceto Vamos a ver Vamos a ver Veis 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 Cada botellito tiene un sonido ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? La vez anterior me ganó Lucas a mí Es que él elige los que mejor se le dan y hace trampos ¡Suscríbete al canal! Os dejo un último objeto Los dos vasitos rojos Cada tarrito tiene una mirada especial, las quieres descubrir Venga, te lo voy a enseñar Y este tiene otra ¿Cuánto más? ¿Este? Por los comentarios ¿Quién querías? ¿Quién querías? ¿Quién querías? ¿Quién querías? Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo Como siempre, un like y una suscripción se agradece Estamos a nada, nada, nada De esos 500.000 Me haría especial ilusión Llegar con tantas mejor Con vuestro apoyo Vuestros likes Vuestros comentarios, etc Seguro que lo conseguimos Como siempre Os quiero Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!